¿Cómo puede llamarse madre? ¿Cómo? ¿Cómo aspira que yo la pueda perdonar? ¿Cómo? Ya no puedo más, estoy sufriendo mucho, hija. Yo no soy su hija. No me llame hija, no tiene ningún derecho de hacerlo. Sí, sí lo tengo. ¿Y sabes por qué? Porque yo soy tu madre. ¿Qué ha dicho la hija? Usted, usted miente. Eso no puede ser verdad. No, Cristina. Luciana es tu madre. No, 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 pero eso no, eso no puede ser. Tiene que ser mentira. ¿Por qué, señora? ¿Cómo te quiere llegar? ¿Qué es lo que pretende? ¿Burlarse de mí? ¿Hacerme más daño del que ya me ha hecho? ¿Eso es lo que quieren? No, 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 es cierto. Cristina, espera, hija. ¿Por qué no quieres creerlo? Yo soy Cristina. Yo soy tu madre. No, no. Escúchame, por favor, te lo suplico. No quiero escucharme, no quiero. Tendrás que escucharme, Cristina. No puedes juzgarme antes de que sepas toda la verdad. Esta verdad de mi vida. ¿Y por qué te abandoné? ¿Y por qué te empujé a morderme los labios una y otra vez para no grindarte antes que eres mi hija? Era tan joven como tú. Tu padre fue mi primer amor. ¿Qué sabía yo lo que me deparaba el destino? Lo que tendría que sufrir por aquel primer amor que me llenaba el alma de felicidad. ¿Cómo fue capaz de entregarse al padre Juan de la Cruz sabiendo que él iba a ser sacerdote? Sabía que era un amor prohibido, pero la ilusión, la inexperiencia fueron más fuertes. Cuando Ana Joaquina descubrió que estaba esperando un hijo de Juan de la Cruz fue implacable. Me amenazó. Me corrió de su casa. Yo no sabía qué hacer, a dónde ir. Lo único que sabía es que estaba esperando un hijo que seguramente le avergonzaba y que por eso lo abandonó sin importarle su suerte. No fue así, hija, no. Me llenaba de gozo. Iba a tener un hijo. Un hijo que iba a llenar mi soledad y a quien le entregaría todo el amor de madre. ¿Madre? ¿Cómo puede una mujer llamarse madre? Después de tener un hijo lo dejaba abandonada en cualquier puerta. ¿Cómo puede llamarse padre? ¿Cómo? ¿Cómo aspira que yo lo pueda perdonar? ¿Cómo? ¿Qué fue? ¿Por qué? ¿Por qué debo haber pensado que yo era un estorbo para usted? Porque estabas enferma y yo no tenía nada que dar de de comer. Tenía miedo que te murieras en mis brazos. Además, yo también estaba enferma, Cristina. Una noche llovía y yo trataba de protegerte con mis brazos de la lluvia y de frío. Al sentirte en mis brazos, me di cuenta que estabas ardiendo en temperatura, hija. Caminé mucho. Lloré mucho. Con miedo. Y de pronto ante mí estaba la puerta de una casa. Pensé que no te faltaría nada. que cuidarían de ti como yo no podía hacerlo. Y me dejó abandonada en medio de la lluvia. Y la soledad, del frío. Pero que no puedes comprender que solo lo hice por ti, por tu bien. Para que te dieran el calor que yo no podía ofrecerte. A mi lado solo te perseguiría el hambre. La miseria. No. No sé a dónde quiere llegar. No sé. Pero no me va a conmover. No le voy a creer nada, nada de lo que me diga. No. No, no. 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 Gracias por ver el video.